Hola, bienvenidos, bienvenidas a la presentación del tercer ciclo de conferencias que lleva por denominación este tercer ciclo de la educación infantil a la educación secundaria en España. Este ciclo de conferencias internacionales organizado por el Departamento de Pedagogía y patrocinado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén quiere hacerle llevar a la universidad lo que se hace ahora mismo en la inspección y en los centros educativos. Y en esta ocasión, en esta tercera edición, queremos mostrarle a los estudiantes de infantil, primaria y social a través de los conferenciantes el funcionamiento de los centros educativos no universitarios. El ciclo de conferencias que tendrá lugar los días 29 y 30 de noviembre de 2023 intervendrán el día 29 de noviembre dos docentes. De 4 a 5 y media será el profesor Pedro Palomares Ruiz, asesor del CEP de Linares Andújar y con la conferencia titulada El asesoramiento del CEP en centros no universitarios. Después de 5 y media a 7 de la tarde del día 29 de noviembre será Alberto Chamorro Gámez, maestro de francés y tutor del CEP Andalucía de Linares con su conferencia funcionamiento de un CEP. Y el día 30 serán otras dos intervenciones. De 4 a 5 y media será Blas Campos Barrio Nuevo quien intervendrá en este caso como inspector de educación en la provincia de Jaén con la conferencia titulada La inspección educativa con la nueva ley de educación y después a las 5 y media intervendrá Manuel Casado Jiménez, director del CEP 19 de julio de Bailén con la conferencia las funciones de la dirección en un colegio con la nueva ley de educación. Las cuatro intervenciones que conforman este tercer ciclo de conferencias internacionales se realizarán de forma presencial el día 29 de noviembre en el aula 28 del edificio A4 y el día 30 de noviembre en el aula 28 del edificio B4. Para escribirse de forma gratuita si eres estudiante de la facultad y de las titulaciones de infantil primaria o social puedes hacerlo en el enlace que aparece en la descripción de este vídeo. Si necesita más información puede escribirme un correo electrónico a este que aparece en la pantalla epnavio arroba ujaen punto es. Muchas gracias y la esperamos en el tercer ciclo de conferencias internacionales que se celebrarán en la Universidad de Jaén los días 29 y 30 de noviembre de 2023 y donde se entregará un certificado de aprovechamiento por valor de seis horas. Muchas gracias y la esperamos.